Hola amigos de YouTube, soy Luis García y hoy les traigo este video en donde les comparto los links de descarga de todos los cómics de Ultimate Spider-Man. Con todos me refiero a todos los números que tienen en su título Spider-Man del universo Ultimate, además de todos aquellos cómics o títulos que inciden en eventos crossover de este universo Ultimate, como lo son Ultimatum, The Death of Spider-Man, Divided We Fall, United We Stand, entre otros, Cataclysm, y bueno, está totalmente en orden de lectura, que es lo importante. ¿Por qué pongo orden de lectura? Pues porque hay muchos cómics, entonces con el orden de lectura ya van a poderlos leer del orden correcto para entender de forma más precisa la historia. Aquí por ejemplo podemos ver los últimos 6 links de mi subida, y bueno, en primer lugar, el link que les voy a dejar en la descripción del video es para descargar este archivo de texto, que se llama Links Ultimate Spider-Man, y ahí dentro de él están los links de cada uno de los... bueno, están los links de cada archivo, ¿no? Son... cada archivo tiene 10 cómics, estamos hablando de que son 275 cómics, entonces, bueno, vienen siendo 28 links. Todos subidos por mí, como pueden ver, todos son de Mediofire, y ya saben que si hay algún link borrado o algo así, me lo pueden notificar para yo actualizar el archivo de texto y resumir, obviamente, el archivo que esté borrado. Bueno, espero que sea de su agrado, este es mi regalo como fin de año, hoy es 30 de diciembre, y bueno, espero que su próximo año les vaya bien, y aquí estaré todavía yo subiendo más contenido, uno de mis proyectos más ambiciosos es este, pero no se compara con el que viene, que es subir los 700 números de The Amazing Spider-Man, todo su tiempo. Así que bueno, pues espero que sea de su agrado, que les haya gustado, den me gusta, suscríbanse, comenten, y bueno, espero que tengan un excelente año. Hasta la próxima.